La zafra azucarera 2021-2022 es considerada muy buena a la fecha. Han producido más de 8 millones de quintales y esperan cerrar con 17 millones y medio cosechados, dijo Mario Amador del Comité Nacional de Productores de Azúcar. Este miércoles llevamos acumulados 8 millones 50 mil quintales de azúcar producidos. Eso es aproximadamente como el 50%, un poco menos del 50% de la producción que esperamos obtener en esta zafra. Pero lo más importante es que los resultados industriales, es decir, la cantidad de azúcar que sacamos por tonelada de caña en los ingenios, está siendo extremadamente buena. Para que tengas una idea, el ingenio Montelimar, que es el ingenio que saca mejores resultados de azúcar, está teniendo un rendimiento acumulado de 243 libres de azúcar por tonelada de caña. Cuando en años anteriores, ese número era como de 220 libras, 225 libras por tonelada de caña. Entonces, 20 libras más por cada tonelada de caña que lleva, es un extraordinario rendimiento que está permitiendo que lo que ese ingenio ha perdido en rendimientos agrícolas, se le compense con mucho por la mayor cantidad de azúcar que está sacando. En cuanto al área sembrada y el área cosechada, hasta este momento llevamos cosechados 30.000 manzanas de caña, eso es menos de 30.000 hectáreas de caña, perdón, que eso es como el 40% del área total, porque tenemos como 70.000, 76.000 hectáreas de caña sembrada este año. Entonces, llevamos cosechados ya 3 millones de toneladas de caña de azúcar, de un total de unos 7 millones y medio de toneladas que vamos a sacar este año. Amado reveló que las exportaciones continúan avanzando en los principales mercados y que aún se mantiene el comercio con Taiwán. Se ha exportado azúcar para Estados Unidos, para Taiwán, para Europa, se mandó azúcar al Reino Unido y vamos avanzando con el ritmo normal, pues normalmente nosotros lo que procuramos hacer es exportar azúcares crudos en los primeros 4 o 5 meses del año para evitar que cuando estamos cargando los barcos llueva y entonces hay que estar cerrando las bodegas y abriendo las bodegas y evitar que se moje el azúcar y después nos quedamos exportando azúcar en contenedores, que eso se hace durante todo el año. Cada vez que Taiwán es un mercado normal, pues nosotros, por ejemplo, no teníamos relaciones diplomáticas con China continental y hace dos años exportamos 170.000 toneladas de azúcar en China continental. O sea, lo que perdés es el beneficio arancelario que te daba el acuerdo comercial. Noticias 12, Darlen Tellez.